Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once titular que mandaría Héctor al mando sante Colo Colo por la primera fecha del torneo nacional 2023 con Leighton en el arco, Contreras Ortiz, García y Toro serán los cuatro de fondo, en el mediocampo arrancaría Reinero, Rosas, Cabrera y Castro y en el ataque estaría Quinteros y Díaz, por su lado el equipo del técnico Gustavo Quinteros comenzaría con Cortés en el arco, Wimber, González, Falcón y Rojas conformarían la línea defensiva, en el medio sector estaría Thompson, Boussat y Fuentes y en el ataque tendríamos Zamoya, Venegas y Volados, este partido se desarrollará en el estadio Luis Valenzuela el 22 de enero a partir de las 6 y 30 de la tarde hora de Chile, si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo.